¿Cómo brilla el sol? ¿Qué? ¡La pelota se ha convertido en una bola de nieve! Discúlpanos, Kid, pero reconoce que es gracioso. ¿Qué está sucediendo? ¿Un terremoto? ¡Es un robot gigantesco manejado por el Dr. Spooky! ¡Está cambiando el clima! ¡Todo está congelado! ¡Vamos, chicos, al laboratorio! ¡Vamos a descubrir lo que está sucediendo! ¡Ahí está el robot! ¡Mirad! ¡Tiene una placa en la espalda! ¡Y si la bajas, el robot se apaga! ¡Muy bien, Kid! ¡Es hora de las transformaciones! ¡Monkey! ¡Cathy! ¡Equipo Super Sue! ¡El poder es vuestro! ¡Muy bien, Kid! ¡Monkey está preparado! ¡Ajá! ¡Va a ser una bola de nieve gigante! ¡Una bola perfecta! ¡Prepárate, Spooky! ¡Prepárate, Spooky! ¡Vamos, Monkey! ¡Lanza! ¡Justo en la cabeza! ¡Toma ese, Spooky! ¡Bravo! ¡Vamos, Kathy! ¡Vamos, Kathy! ¡Vamos, Kathy! ¡Vamos! ¡Vamos, Kathy! ¡Vamos! ¡Vamos, Kathy! ¡Vamos, Kathy! ¡Es tu turno! ¡Tienes que apagar el robot! ¡Con cuidado! ¡Es peligroso! ¡Oh, no! ¡El robot está limpiando el visor! ¡Je, je, je! ¡Precación, Kathy! ¡Maldito seas, Spooky! ¡Ahí está Kathy! ¡Ha desactivado el robot! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Spooky! ¡Te hemos vuelto a vencer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Equipo SuperSoo! ¡El poder es vuestro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¿Y ahora qué es, Pukki? ¡Volveremos a vernos! ¡Vamos a recoger la cosecha de manzanas! ¡Todos colaboran! ¡Es tan divertido! ¡Ajá! ¡Pero cómo no! ¡El malvado Dr. Pukki les está esperando y parece que ha tenido una idea! ¿Qué está pensando? ¿Eso es una araña? ¡Oh! ¡Cuidado, arañita! ¿Qué son esas gotas? ¡La araña está creciendo! ¡Oh no! ¡Spukki ha creado una araña malvada y glotona! ¡Justo como él! ¡Volvemos a la cosecha! ¿Por qué de repente hace tanto viento? ¡Spukki está aquí! ¡Está soltando a sus Spookers! ¿Cuál es su plan? ¡Bien! ¡Eso era! ¡Están soltando decenas de arañas glotonas en la cosecha! ¡Ay no! ¡Las arañas se van a comer todas las manzanas! ¡Cuidado, Kid! ¡Oh! ¡Ponky tiene mucho miedo a las arañas! ¡Venga, Abuela Granny! ¡Tiene que haber algo que podamos hacer! ¡Araña mala! ¿Qué pasa aquí? ¡Guaya! ¡Invasión a Aráclita! ¡Corred! ¡Es hora de hacer una poción mágica! ¡Vamos, Sabia Granny! ¡Resolvamos el problema! ¡Un poquito de cense de cilantro! ¡Otra pizquita de bellota de hace mil años! ¡Un chorro de jugo de dulce de naranja! ¡Y el ingrediente secreto! ¡Una dosis de amor muy alta! ¡Un chorro de la poción! ¡La araña buena se volvió! ¡Ay, Spooky! ¡Qué malo eres! ¡No mandes más Spookers! ¡Ahí está Granny! ¡Ha echado su poción en el depósito! ¡Y todos van a colaborar para que el plan salga bien! ¡Dale gas, Ruby! ¡Auch! ¡El tractor se ha estropeado! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que pensar otro plan! ¡Los Spookers no dejan de soltar arañas! ¡A laboratorio! ¡Súper transformación! ¡Súper fuerza! ¡Monkey lo consiguió! ¡Las arañas están volviéndose buenas otra vez! ¡La cosecha ha vuelto a la normalidad! ¡Y los Spookers han recibido su merecido! ¡Hasta la próxima aventura! ¡Hoy tenemos fiesta hawaiana! ¡Qué buen plan! ¡Música, amigos! ¡Una buena pieza de fruta! ¿Y... ¿Niños? ¡Claro! ¡El Dr. Spooky no podía perdérselo! ¡Qué hamburguesa tan graciente y asquerosa! ¡Qué hamburguesa tan graciente y asquerosa! ¡Cómo no! ¡Una nueva idea maligna! ¡Un Minion bailarín! ¡Este es tu plan, Spooky! ¡Un momento! ¿De dónde ha salido esa bandeja gigante llena de hamburguesas? ¿Y qué pensáis hacer con ellas? ¡El Minion está tirando toda la fruta! ¡Y está poniendo hamburguesas en su lugar! ¡El Dr. Spooky se ha cargado la fiesta! ¡Y para colmo ya nos está empezando a entrar hambre! ¡No, Monkey! ¡Resiste! ¡No le des un bocado a la hamburguesa! ¡Uf! ¡Por poco! ¡Tiene que haber alguna forma de comer algo que no sean esas horribles hamburguesas! ¡Ajá! ¡Cocos! ¡A Monkey le encantan los cocos! ¡Y se le da muy bien cogerlos de las palmeras! ¡Niaw! ¡Cocos para todos! ¡Los Minion también están invitados! ¡Perdiste otra vez! ¡Todos disfrutan de nuevo de esta fiesta, Dr. Spooky! ¡Tu Minion no puede parar de bailar! ¡Oh, bueno! ¡Cuidbank! ¡Guau! ¡Cómo mola! ¿Por qué hay un Minion sobrevolando la isla? ¡Doctor Spooky! ¿Qué estará tramando? ¡Una Pokéball! ¿Pero qué? ¡Las está lanzando a la isla! ¡Son Pokémons malvados! ¡Cuidado, chicos! ¡Están por todas partes! ¿Qué hacen? ¡Se están comiendo las plantas! ¡Van a arrasar con todo! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Alguna idea? ¡Eso es! ¡Probemos a capturarlos! ¡Vaya! ¡Parece que no ha funcionado! ¡Bien! ¡Seguro que esta vez conseguimos pararles! ¡Al ataque! ¡Vaya! ¡Rider tiene otra idea! ¡Ruby! ¡Transfórmate en Pokéball! ¡Genial! ¡Y ahora! ¡A capturarlos a todos! ¡Bien! ¡Vamos, Raccoon! ¡Te toca! ¡Qué maravilla! ¡Hacéis un gran equipo! ¡Vamos, Monki! ¡Lánzala bien fuerte! ¡Buen trabajo, Groovy! ¡Hemos dejado a Dr. Spooky sin Pokémon! ¡No te queda más remedio que largarte! ¡Ya estamos a salvo! ¡Po! ¡Aunque no por mucho tiempo! ¡Ajá! ¡Oye, San Valentín! ¡Qué bonito día! ¡No para Spooky! ¡Ni una carta, ni una postal! ¡Ni una sola alegría! ¡Pobre doctor! ¡Qué estará pasando en el santuario del equipo SuperZood! ¡Guau! ¡Todos vienen llenos su gozón! ¡Ay no! ¡Siempre que Spooky piensa en algo es una idea malvada! ¡Está señalando a Cupido! ¡Algo trama! ¡Oh no! ¡Spooky va hacia su laboratorio! ¡Qué lindo corazón! ¡El amor es tan bonito, tan... ¡Spooky deja de machacarlo! ¡Guau! ¡Pues sí que odia el amor a este muchacho! ¡Es extracto maligno! ¿Y ahora qué? ¡Ha multiplicado las flechas! ¡Y ha llamado a uno de sus Spookers! ¿Qué está pasando detrás de esa cortina? ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Es un Spooker Cupido! ¡Por cierto, con una peluca divina! ¡Ese era el plan! ¡Lanzar flechas de la enemistad! ¡Ahí va el Spooker a romper la paz del santuario! ¡Apunta y... ¡Acierta! Monkey ahora está enfadado y no le quiere devolver la pelota a Kathy! ¡La pobre Kathy no entiende nada! ¡Y ahora ella también está enfadada! ¡No chicos! ¡No os peleéis! ¡Qué malo y envidioso es Spooky! ¡Más de lo que creéis! ¡Y ahí va otra vez! ¡Su nuevo objetivo es Kit! ¡Se le ve muy enfadado! ¡Y ahora le toca a Raccoon! ¡Atención! ¡Mapache furioso! ¡Vaya lío hay montado! ¡Y cómo lo está disfrutando Spooky! ¡Qué malvado! ¡Ven Granny! ¡Tienes que ver esto! ¡Increíble! ¿No es cierto? ¡Cuidado abuela! ¡El Spooker tiene puntería! ¡Flecha atrapada! ¡Vamos a estudiarla en la cocina! ¡Ahí están las partículas de maldad! ¡Pero con la receta de la abuela seguro que desaparecerán! ¡Un poquito de esencia de cilantro! ¡Otra pizquita de bellota de hace mil años! ¡Un chorro de jugo de dulce de naranja! ¡Y el ingrediente secreto! ¡Una dosis de amor muy alta! ¡Se remueve bien con la varita! ¡Y solo falta un disfraz de hadita! ¡La magia de la abuela vuelve a hacerles amigos! ¡Adoro los abrazos! ¡Son tan bonitos! ¡Vamos a vencerte Spooky! ¡Venga Monkey y Kathy! ¡Tenéis que dejar de discutir! ¡Así mucho mejor! ¡Esta amistad no se puede destruir! ¡Tu magia es invencible abuela! ¡Amigos de Super Sue! ¡El poder y el amor son nuestros! ¿Qué? ¿Todavía quedan flechas? ¡Pero Kathy la aparte en dos! ¡Ahora el Spooky intenta huir muy veloz! ¡Ah! ¡Pero la abuela le alcanza con su posiva del amor! ¡Spooky! ¡Tenemos una sorpresa para ti! ¡Y es que tu Spooker no se ha podido resistir! ¡Súper ataque del amor! ¡Vamos Spooky! ¡Ríndete a tu Spooker encantador! ¡Qué precioso y soleado día! ¡Los pájaros cantan! ¡El sol brilla y... ¡Racoon está buscando algo entre los cetos! ¡Ah! ¡Es una pelota! ¡No! ¿No era eso? ¡Ajá! ¡Era un huevo de Pascua! ¡Oh! ¡Ahora lo entiendo! ¡Es una búsqueda de huevos de Pascua! ¡Ah! ¡Y todos están participando! ¡Ah! 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 ¡Qué divertido! ¡Ah! 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 Cuando encuentren el huevo que falta, Granny les dará un regalo! ¡Ah! 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 ¿Y este mosquito tan extraño? ¡Spooky! ¡Otra vez tú! ¿Cómo? ¿Un dinosaurio? ¡Un dinosaurio que escupe fuego! ¡Qué maligno eres, Spooky! ¡Dinosaurio, escupe fuego! ¡Dinosaurio, bebé y...! ¡Un huevo de dinosaurio! ¡Oh no! ¡Spooky está en laboratorio! ¡Sí! ¡Bien! ¿Qué está haciendo? ¡El huevo de dinosaurio! ¡Bien! ¡Spooky va a cambiar el huevo morado de Pascua por el huevo de dinosaurio! ¡No! ¡Dinosaurio! ¡Ay!265 ¡Oh no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Monkey! ¡Atendé todos a la abuela! El huevo se abre, el dinosaurio va hacia la casa y el dinosaurio agita la casa. ¡Mano mío! ¡Ahí está el dinosaurio! ¡Oh, oh! ¡Va hacia Monkey! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Oh, el cachorrillo de dinosaurio solo quiere jugar! ¡Pásale la pelota, Monkey! ¡Qué buen golpeador! ¡Qué monada! Es hora de descubrir cuál era el regalo de Granny, pero, un momento, no está. ¡Es un conejito de Pascua! ¡Lo tiene Spooky! Porque en el fondo hasta él tiene su lado tierno. ¡Qué buen día de sol! ¡Grooby, Ryder y Monkey están disfrutando muchísimo! ¿Eso era una lata? ¿Un bidón? ¿Una botella? ¡Oh, wow! ¿Estáis todos bien? ¡Grooby! ¡Ryder! ¡Tee Monkey! ¡Allí está! ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué todo el mar está lleno de basura? ¡Se ha formado una isla de basura! ¡Y es enorme! ¿Cómo es posible? ¡Oh! ¡Oh! Parece que Monkey ha tenido una idea. Quizás se pueda sacar la basura del mar llevándole las tablas de surf hasta la orilla. ¡Ups! No ha funcionado como esperábamos. ¡La tabla se hunde! ¡Y ha caído justo al lado de una extraña tubería de la que no deja de salir basura! ¿A dónde conduce la tubería? ¡Qué nave tan rara! ¡Doctor Spooky! ¿Cómo no nos hemos dado cuenta antes? ¡Eres tú el que está soltando la basura en el mar! ¡Chicos! ¡Hay que... ¡Un momento! ¿Qué es lo que flota en el agua? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un pez atrapado en un plástico de latas de refresco! ¡Ah! ¡Pero Groovy le ha liberado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Al agua, Ryder! ¡Nuestro nuevo amigo quiere enseñarte algo! ¡No te vas a creer hacia dónde conduce la tubería! ¡Exacto! ¡Es la nave del Dr. Spooky! ¡Ajá! ¿Cuál es tu idea? ¡Ajá! ¡Ruby se ha convertido en un aspirador gigante! ¡Y ha absorbido toda la isla de basura! Pero aún queda algo por hacer ¡El Dr. Spooky merece un castigo! ¡Monkey! ¡Coge una piedra gigante! ¡Y Groovy! ¡Escupe toda la basura de vuelta a la nave del Dr. Spooky! ¡El Dr. Spooky ha probado de su propia medicina! ¡Estupendo, chicos! ¡Al Dr. Spooky le costará mucho limpiar su nave! ¡Y nosotros nos vemos en la próxima aventura! ¡Gracias!